Hola, ¿qué tal chicas? Bueno, pues el día de hoy te voy a decir con técnicas brasileñas de qué manera después de hacerte un Tommy Tap te quede blandito, natural tu estómago, ¿verdad? Y sobre todo que te le dé esa figura que tú quieres, porque como dice el mismo cirujano, no, no, si tú te haces una cirugía, lo difícil es mantenerte, o sea, continuar con los masajes de drenación y sobre todo si te hiciste un Tommy Tap, así como ella, aquí le pusimos su cinta de silicón para ir borrando la cicatriz, ¿verdad? Y le vamos a dar otro tratamiento. Ahora, vamos a hacer técnicas brasileñas para ablandar su estómago, su abdomen, después de que se hizo ese Tommy Tap, ¿verdad? Y de esta manera vamos a moldearle, a marcarle, a definirle más esa cintura y sobre todo lo más bonito es que su estómago no le va a quedar así jalado, que quede así como restirado, ¿verdad? Esa va a ser la gran diferencia. Eso es lo importante, chicas, de cuando se hagan un Tommy Tap, no se queden así, nada más así como quedan todas jaladas, ¿no? Vénganse aquí con la gaviota para que les pueda ayudar a que les quede natural su abdomen, que no les quede todo jalado. Son unas técnicas brasileñas que se usan aquí, aquí mismo, con nudillos, y podemos de esa manera ablandar esta parte. Esta parte de aquí para que no se vea estirada. Y siempre tú tienes que poner tu postura con un pie adelante y uno atrás, eso nunca se les olvide. Y de esta manera vamos a marcarle más bonito tu abdomen. ¿Cuánto tienes que te lo hiciste, hija? Dos meses. Dos meses tiene ella, que se lo hizo, pero pues tiene que mantenerse, ya que le hicieron el corset y le cerraron los músculos. En esta parte le pusieron aquí los músculos. Entonces, si ella no se hace este tipo de masajes, pues imagínense, pues no va a ser correcto que se le vea todo el estómago todo fruncido, ahí jalado, ¿verdad? Entonces, muchas personas piensan que nomás el hacerte el tomita, ahí está, ya, ya está lo final, ya, ya, ya quedaste bien. No, 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 no. Es continuar, es mantenerte. Y así que te sigas viendo bonita. Y aquí mismo es cuando empieza uno a hacer la definición. Ya vino los dos meses, pero imagínense si ella hubiera venido cuando tenía un mes. En un mes se le puede hacer despacio, lógico, también despacio, pero se le puede ir definiendo su abdomen. Y sobre todo ablandando esta parte de aquí, mira. Para que no, y quitarle lo estirado. Eso es bien importante, chicas, que se lo hagan. Pura técnica brasileña, vamos a usar aquí. Y vamos a irle marcando su abdomen un poquito despacio. Ella es muy cosquilluda. Es que, ay, me tocó la risa, sorry. Ay, tengo que dar de repente su... Palmeadita, ¿verdad? Usamos un poquito de nudillo. Y de esta manera, miren cómo va hundiendo su estómago. Se le va marcando más bonito su estómago. Después vamos a usar nuestra copa egipcia. Ahorita, antes de terminar el video, les voy a mostrar cómo quedó aquí su abdomen, ¿ok? Mira qué bonita. Se ablanda y se moldea. Haciendo los arcos. Esas son técnicas brasileñas. Y hacemos el arco para el otro lado. Ahora aquí, empezamos a drenar. Subimos, bajamos. Cerramos, bajamos. Imagínense, qué bonita. Ahora vamos a usar nuestros jaboncitos en esta parte. En esta parte. Y pues a tus clientas les va a gustar todo esto. Porque van a decir, oh, guau. Y así ya no se le va a ver así nada más jalado y cosido la panza. Así que no se pueden ni enderezar. Aquí es lo importante. Que les quede natural. Que no se les note que se hicieron un chomita. Ahora, ella, aquí la ventaja es que está usando su cintilla. ¿Verdad? Buenísima. Para que no le quede esa cicatriz. Se le va a poner también en su ombligo. Para que le quede naturalito su ombligo. Ahora vamos a usar nuestra copa sueca. Esto nos ayuda a succionar a profundidad para que creen la copa egipcia. Ya que succiona más a profundidad que la copa sueca regular de madera. Para que ablande ese estiramiento y tenga más elasticidad y no se vea jalado. Eso es lo que estamos ahorita estimulando aquí. Subimos. 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 Y arrastramos. Aquí alrededor del ombligo. Derecha. A izquierda. Una y una. Y ahorita vamos a mostrar la cámara. Para que vean cómo quedó. Qué he jalado ni qué he jalado. Esta es nada más parte de mis técnicas. Si tú quieres aprender más acerca de los masajes brasileños. Cómo moldear el cuerpo. Bueno, pues no dejes en llamarme. Al 913-617-9278. Recuerda que estamos también en Instagram. ¿Verdad? Si quieres aprender mis técnicas. Y cómo moldear un cuerpo verdaderamente rápido. Con resultados de volada. Pues contáctame. ¿Ok? Ahora. Nos vamos. Para que vean de cerca. Que acabamos de lograr ahorita. ¿Ok? 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 de ser acá, ok?